Me encanta Navidad ¿Cómo podré poner esto arriba en las paredes? La última Sí Adornos Feliz Navidad Estás en Lazy Town, bienvenido a este lugar Al malvado Roby conocerás y Sportacus te salvará Estefany es nueva aquí, ella y sigue amigos serán Con Pixie, Stingy y Trixie están y juntos se divertirán Ven, ven, ven a Lazy Town, comenzarás el día muy bien Muy entretenido, Stingy Town, es para que lo pases muy bien La fiesta de Navidad Wow, está nevando Lo voy a envolver Eso significa que es la hora de los regalos Ya es hora, ya es hora Un regalo, wow, es mío Es mío, es mío Sí, no Acaba de envolver el regalo de la señorita Bessie Nunca adivinarás ¡Tarán! ¿Cómo se ataca esta cosa? ¿Regalos? Nadie me habló de una fiesta Bueno, qué importa Jamás iría a su ridícula fiesta Aunque me invitaran amablemente No iría Bueno, quizás sí iría Solo por un ratito Así que este es mi regalo Dulces ¿Siggy? ¿Stephanie? ¿Y el mío? Me gusta esto de recibir regalos Lo de dar regalos es lo que no me convence ¿Ya es la hora de los regalos? ¿Ya es la hora? No, Ziggy Debe tener paciencia Oigan, según mis cálculos no se puede Se ha comido 162 caramelos en una hora Es que no puedo evitarlo ¡Me encanta la Navidad! ¡Me encanta! ¡Oh, me encanta la Navidad! Pero tengo una idea Haré que su fiesta de Navidad Se transforme en una fiesta de bolas de nieve Cada año, Sportacus Es un especial invitado De honor en la mesa de Navidad Se sienta en su silla especial ¿Cómo está la comida? ¡Hola! ¡Felices fiestas! ¡Adiós! Pero este año Cuando el reloj de las seis El cañón Hala volar la enorme bola de nieve Hacia la ventana del alcalde Que impactará a Sportacus Hasta la luna ¡Qué nieve! ¡Hacer una bola de 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 nieve! ¡Para mí! ¡Ah! ¡De mí! ¡Ten cuidado, Milford! Los adornos tienen que estar perfectos Ahora, cuelga ese ahí ¡Muy bien! ¡No, no! ¡A la derecha! ¡Izquierda! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Stingy! ¿Te conté lo que quiero para Navidad? ¿Te conté lo que puse en mi lista de regalos? ¡Dulces! ¡No, así no! Pon dos luces rojas junto a la otra ¡Pero sí, dos! ¡Y también vuelve! ¡Ay, silencio! ¡Ah! ¡Seggy! ¿Cómo esperas que le ponga nombre a mis regalos Si no dejas de hablarme como un loro? ¡Oh, vaya! ¡Cuidado, Milford! Mejor me voy afuera ¡Sí, sí, sí! Y hago ángeles de nieve ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Ve! ¡Bien! ¡Haz eso afuera! ¡Ve! 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 ¡No puedes poner dos rojas juntas! ¡Alguien está en problemas! Y ahora pon la blanca ahí ¡Oh, la blanca! ¡Bola de boliche! ¡Dilford! ¡Espera! ¡Oh, gracias, Spórtacos! De nada, alcalde ¡No puede ser! ¿Qué le sucede? El alcalde estaba poniendo las luces navideñas ¿Y luego? Y por poco se cae Pero Spórtacos lo salvó ¡Ah, lo típico! ¡Sí! ¡Milford! ¡Baja de ahí! ¡Aún tenemos que poner los nombres a estos regalos! De inmediato, señorita Bessie Y, señorita Bessie ¿Cómo se siente dando regalos a la gente? ¡Oh, bueno! Dicen que es mejor dar que recibir ¿Y usted cree eso? ¡Oh, sí! ¡Tingy! Hacer regalos te hace sentir bien ¿Sentir bien? Yo me siento enfermo Entregar regalos ¡Oh! Mío 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 Y este es mío Mío, mío Ahora pondré la alarma justo a las seis ¡Perfecto! ¡Sí! ¿Sigui? ¿Así? ¿Traes más caramelos? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Son... 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 Son las orejas del mono de nieve ¡Sí! ¡Déjame ponerlas aquí! ¡Sigui! Bueno Lo siento No... No... No fue mi intención Yo solo... ¡Sigui! ¿Estás bien? Bueno Es solo que me emociono tanto en Navidad Que me como todos los caramelos Y eso me emociona más todavía Así es que como más dulces El azúcar te causa eso Pero, ¿cómo puedo evitarlo? Está bien comer caramelos a veces Pero no todos de una vez Bueno Quizás solo un poco a la vez ¡Oh! Dulces sanos ¡Ah! ¡Dulces sanos! ¡Sí! Sportacus Necesitamos una nariz para el muñeco de nieve ¡Ah! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Vaya! Y también funciona como nariz Así es ¡Sí! ¡Buena suerte, Zigui! ¡Ah! ¡Sí! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós, Sportacus! ¡Gracias! ¡Escalera! ¿Aquí tiene, Milford? ¡Oh! ¡Gracias, señorita Bessie! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Pondré esto aquí ahora! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Se ve realmente lindo! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué le parece si ponemos esto por este lado? ¡Muy bien! ¿Ropa? ¿Aquí tiene? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, por supuesto! ¡Stinger! ¡Aléjate de los regalos! ¿Qué, qué, qué fue eso? ¡Nada! ¡Milford! ¡Oh! ¡Gracias, señorita Bessie! ¡Oh! ¡Me encanta decorar! ¡A mí también! ¡Es tan divertido! ¡Ah! Mejor voy a ver qué está haciendo Zigui. ¡Ah! ¡Nunca estuve aquí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Los regalos! ¡Oh! ¡Me olvidé de ellos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hay tiempo para robar los regalos antes de lanzar la bola! ¡Mmm! ¡Pero cómo! ¡Mmm! ¡Si subo hasta allá, todos me reconocerán! ¡Es hora del disfraz! ¡Ja, ja, ja, ja! Muchos regalos vamos a tener Copos de nieve del cielo puedo ver Un lindo árbol ten a decorar Y bolas de nieve lanzar Pavo, galletas y dulces comeré Regalos y dulces también recibiré Hasta muy tarde el cielo observaré Hoy viene Santa ¡La, la, 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 la! ¡Ho, ho, ho! ¡Es Navidad! A Santa en su trineo ya puedo ver ¡Ho, ho, ho! ¿Un par de calcetas? ¡A Santa esperaré! ¡Feliz! ¡Ho, ho, ho! ¡Qué diversión! La bola, el baque y un treinta bien ¡Ho, ho, ho! ¡Yo hoy cantaré! ¡Quién es Santa! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Es Santa! ¡Santa! 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 ¿Realmente eres tú? ¡Te refieres a... ¡Ho, ho, ho! ¡Toma! ¡Aquí tienes! ¡Toma algunos caramelos y vete a casa! ¿Caramelos? Ah, no creo que deba ¿No crees? ¡Por supuesto que puedes comer dulces! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! Bueno, yo... ¡Una caja entera! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Ya terminé! ¡Ahora vete a casa! ¡Gracias! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Ah! ¡Espera! ¿Tienes más caramelos, Santa? ¿Tienes? ¿Sí? ¿Tienes? ¿Tienes más? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Tengo una palita aquí! ¡Toma! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Una palita! ¡Sí, sí! ¡Me encantan las palitas! ¿Sabes? Estaba siendo un mono de nieve... ¡Oye, tu niño! ¿No tienes un botón para apagarte o algo así? ¡No! Pero quiero decirte lo que quiero para Navidad... ¿Qué? ¿Puedo? ¡No! ¡No, no! ¡No tengo tiempo! Estoy demasiado apurado... Tengo que ir a todas las casas... ...antes que el reloj marque las seis... ¡Bong! ¿De veras? ¡Sí! ¡Bong! Bueno, entonces lo diré muy rápido... Tengo dulces caramelos... ...tú rompa, Lita, si quiero helado... ...y además quiero... ...y también, sí, también quiero... ¡Listo! Todo preparado... Pero Milford... ...¿no está olvidando algo? Bueno, veamos... ...colgamos los adornos... ...pusimos las luces... ...el pavo está en el horno... ...y su regalo está listo... ...¿y dónde piensa dejar los regalos? ¡Oh, bueno, debajo del... ¡Oh! ¡Del árbol de Navidad! ¡Vaya! ¡Hemos olvidado el árbol de Navidad! ¡Vamos a buscarlo! ¿Qué? Aquí tienes... ¡Oh, no! ¿Me trajiste un libro para leer? ¡Oh, Santa! ¿Sabes qué es mi lista de regalos? Este año está en orden alfabético... ...para que sea más fácil... Ahora... ...tú estás más viejo... ...y mis regalos están más pesados... ...así que... ...probablemente necesitarás una carretilla... ¿Qué? ¡Campanitas, campanitas! ¡Suenan sin cesar! ¡En un trineo voy a andar! ¡Eso es la mitad! ¡Estefany! ¿Sabes a quién acabo de ver? ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Vía Santa Claus! Sí, fue tan amable... ...y sabe exactamente qué traerme para Navidad... ...y... ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡No lo que sea el muñeco de nieve! Vengan todos, es hora de escoger nuestro árbol de Navidad... ¡Ah, sí, el de Navidad! ¡Sí, el de Navidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oigan, espérenme! ¡Ajá! ¡Ah, sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo! ¡Puedo hacerlo! Quedarán sorprendidos cuando vean que faltan todos los regalos. ¡Para Shiggy! ¡Para Stingy! ¡Para... ¡Yo no fui! ¡Para Señorita Bessie! ¡Para... ¡Para... ¡Robbie! ¡Para... ¡Para Robbie! ¿Ese soy yo? ¿Tienen un regalo para mí? ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! ¡Cuidado con el árbol! ¡Cuidado con el árbol! ¡Así es, pues! ¡Tenido árbol de Navidad! ¡Oh! ¡Alguien se atascó la chimenea! ¡Está oscura! ¡Ah! ¡Alguien está en problemas! ¡Es Santa Claus! ¡Sigue! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es él! ¡Es él! ¡Ay! ¡Les dije que lo había visto! ¿Alguien me necesita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis órganos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Tienes que ayudarnos a sacar a Santa de la chimenea! Quizá está atascado la chimenea porque está dejando todos mis regalos. ¿Ven alguna carretilla allá arriba? ¡Bingy! ¡Bien! ¿Listos? ¡Sí! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Robbie! 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 ¡Oh! ¡Santa está aquí! Solo trataba de... entregar regalos. ¡Aquí están! ¡Regalos! No es necesario que te vistas como Santa. Yo vi al verdadero Santa. ¡Está aquí en Lazy Town! ¿De veras? Bueno, entonces me voy. No, no te vayas. Puedes quedarte. ¿Sí? ¿Quedarme? Sí, pero tienes que ser bueno. Pero yo puedo hacer eso. Puedo ser bueno. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. ¿Podemos? ¿Puedo abrir los regalos ahora? ¡Los regalos! Pero primero, la cena de Navidad. ¡Sí! ¡La cena de Navidad! ¡Los regalos de Navidad! ¡Vamos! ¡Esto huele delicioso! ¡Oh! ¡Soy una fabulosa rocinera! ¡Incluso lo digo yo misma! Como es la primera vez para Robby, creo que él debería ocupar el asiento del invitado de honor. ¡Sí! Yo, sí, invitado de honor. ¡Asiento, Robby! ¡Gracias, gracias! ¡Está aquí gracias a mí! ¡Oye, Twiggy! ¡Sí! ¡Como sea! ¿Ya es la hora de los regalos? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aún no, Robby! ¡Aún no! ¡Es su primera vez! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Puedo esperar! ¡Puedo esperar! ¡Esto huele! ¡Tengo todo el día! ¿La cena está servida? ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero qué hay de los regalos? ¿Qué hay de los regalos? ¡Tienes que calmarte! Stephanie, ¿quieres? ¡Gracias! ¡Eso se ve bueno! ¿Quieres un poco? ¡Sí! ¿Me das un trozo? ¡No quiero un trozo grande de huevo! ¡Robby! ¡Uno a la vez! ¡Sí, sí, sí! ¡Da uno! ¡Da uno! ¿Verdad? ¿Es por aquí? ¡Sí! ¡Uno! ¡Bien, Sigi! Voy a comer mucho esta noche y luego voy a abrir mis regalos! ¡Sí, regalos! ¡Sí, regalos! ¡Nada es mejor que una cena de Navidad! ¡Sí, regalos! ¡Alcalde! ¿Su reloj está adelantado? ¡Oh, no! ¡Son las seis! ¡Las seis en punto! ¡Sí, son las seis! ¡Oh! ¡Estoy en problemas! ¡Todos abajo! ¡Todos abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Todos abajo! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí, regalos! ¡Lo tengo! ¿Están todos bien? ¡Sí, muy bien! ¡Gracias por avisarnos, Roby! ¡Sí, gracias! Bueno, es bueno ser bueno. Pero, ¿quién pudo haber hecho algo así, semejante, en tiempos de Navidad? ¿Cómo saberlo? Sí, ¿quién podría...? Bueno, ¿qué tal si abrimos ahora los regalos? ¡Sí! ¡Es hora de los regalos! ¡Bing Bang! Es lo que yo canto cuando bailo ¡Bing Bang! No tiene sentido, ¿qué más da? ¡Sí! Vamos a bailar saltando Es divertido bailar así Ahora, ven, ven, salta así Una vuelta y aplaudimos juntos Un, dos, a girar Das la vuelta y bailas sin balas Todo este esfuerzo por un par de apestosos calcetines No vale la pena Soy malo Y me gusta ser malo ¿Qué estás mirando? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.